Mismicomente de 2019 es para Cristel Campana Álvarez ¡Fuerte los aplausos! ¡Felicitaciones! Cristel Campana Álvarez Felicidades a la nueva reina de José Luis Gustavante Rivero ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Cristel Chandon Campana Álvarez Cuéntame, ¿cómo te sientes al poder portar esta hermosa banda y esta corona de tu distrito? Me siento muy feliz de poder representar a mi distrito es una de las metas que tenía en mente y estoy muy feliz por cumplirlas ¿Qué es lo primero que piensas hacer como reina? Trabajar de la mano del alcalde para que la municipalidad y la sociedad estén un poco más unidos haciendo obras de sociedad Les mando un beso y espero que no se pierdan este episodio de su nueva Miss Bustamante 2019 Nos encontramos con Stephanie Stephanie ha quedado en el segundo lugar del Miss Bustamante Cualquier chica ha podido ganar nos hemos preparado duro ha sido días sin dormir con puro ensayo con prueba de vestido ya te sé de cosas ¿Estás conforme con los resultados? De hecho que sí realmente todos hemos sido amigas y bueno hemos aprendido cada una de todos la experiencia más que todo de poder concursar en este tipo de cosas ¿Cuál es una anécdota que tengas del Miss Bustamante Rivera? A mí me ha pasado de todo me he caído en los ensayos no me han quedado los zapatos la prueba del vestido en realidad son muchas cosas que pasan que vamos mejorando en realidad pero son cosas que como digo para la experiencia son hermosas, son bonitas Te quedó un gran camino y te deseamos lo mejor Chicos de Boleto saben que los quiero mucho los tengo en mi corazón un beso para todos y te hace sentir en la nube yo tengo los trucos así que mami no lo dudes que tú no olvidarás la forma como yo te puse cuando hicimos Fuim Fuam Fuim Fuam Fuim Fuam cuando hicimos Fuim Fuam Fuim Fuam Fuim Fuam cuando hicimos Fuim Fuam Fuim Fuam Fuim Fuam Fuim Fuam Fuim Fuam Fuim Fuam